Hola, buenos días. Soy David Atíe, pájaro. Bueno, soy bailarín, coreógrafo, exdirector del Festival Avid y hoy soy miembro del Consejo Rugby. Fíjense que yo iba en el primero de prepa en el separadí y de repente vi bailar, no, no es cierto, en tercera secundaria, y de repente vi bailar al grupo del separadí que participó en el festival, será el tercer, cuarto, quinto festival Avid, en la escuela. Lo dirigí a Ricardo Zavdavsky y fue un, en el momento en que vi la, digamos, la coreografía folclórica judía, hubo una identificación inmediata, el corazón me empezó a palpitar, ¿no? Este, y dije yo, yo de aquí debo de ser. Y en ese momento me tuve que esperar un año, ¿no? Ese festival pasó y al siguiente año ya fui parte del festival y tal, The Coach nos contó la, mi primera coreografía en el festival y, bueno, ese fue mi primer encuentro con el festival Avid, ¿no? Bueno, comencé a bailar en primero de prepa, ¿no? Festival Avid, creo que en 1980. En 1980, inmediatamente, aparte de bailar en el festival, Carlos Halpern me llamó para bailar en Anahinogatén desde entonces. Y, bueno, bailé muchísimos años en el festival con la escuela. Después empecé a hacer coreografía con el colegio hebreo Tarbut. Este, varios años, como seis, siete años en coreografía con el colegio de Tarbut. Mis últimos dos años fueron muy exitosos. Gané, gané este, el festival con dos obras que hoy, pues creo que son un referente dentro del festival y dentro de la comunidad, porque estas dos obras se quedaron en Anahinogatén y, afortunadamente, pudieron trascender, ¿no? Esas dos obras. Terminando esta última obra, si no me equivoco, en el 91, paso a ser miembro de Rotin desde entonces. Y como ocho, nueve años después, 2001, llego a ser director del Festival Avid durante cinco periodos. Y, bueno, desde entonces, con el consejo siempre, pues muy, muy cerca y muy identificado, ¿no? Bueno, creo que es difícil decirlo de esa manera. Creo que como coreógrafo, creo que las dos obras, digamos, en el festival, las dos obras con el colegio de Tarbut fueron muy importantes, fueron inclusive, digamos, el lazo con muchos otros proyectos, inclusive fuera de la comunidad, estas dos obras. Creo que eso como coreógrafo compitiendo en el festival, ¿no? Durante 25 más, 30 años, he estado muchas veces estrenando obra en el festival. Y, bueno, claro, mi periodo como director del festival, ¿no? Creo que es lo más relevante, ¿no? Mira, fue un periodo muy, muy particular en qué sentido. El festival estaba en su apogeo, Memo fue director del festival muchos años. Y creo que mi periodo se caracterizó más que por el, digamos, la danza y el festival, sino por ir a otras disciplinas. Lo que hoy, por ejemplo, es danza de cámara, un proyecto precioso que hoy es exitosísimo. Comenzó desde entonces conmigo como director. Éramos cuatro grupos, cinco grupos, algo muy chiquito, pero fue creciendo y creciendo hasta lo que hoy en día es, ¿no? Otra cosa muy importante fue lo que en ese entonces era el festival de video, ¿no? Ahí comenzó un proyecto padrísimo de cortometrajes que, a diferencia de hoy, no tenían forzosamente que tener relación con danza. Sí con un tema, con el tema del festival, de bajo judío del festival, lo con danza. Y bueno, el festival ha evolucionado. La verdad, muy orgulloso de que muchos de los cineastas judíos mexicanos, hoy muy importantes, o sea, importantes a nivel ganar canes y cosas de ese nivel, salieron de ese festival, ¿no? Entonces, este, varios de ellos. También fue muy importante el festival, como lo conocemos, es monstruoso, es muy grande. Y en esa época fue cuando la logística del festival comenzó de una manera más seria. Antes de mi periodo, digamos, la entrada, las colas, los coches, todo esto era un poco caótico. Y formamos un grupo de, ahora sé que, de ingenieros dentro del festival Avid, en donde obviamente nos ayudaron a organizar lo que hoy es tan bien hecho, ¿no? Las entradas, los boletos, toda esta parte se vio en ese entonces, ¿no? Bueno, evidentemente en este marco, el festival Avid fue el inicio, mi inicio, sin duda. Como ya lo mencioné, creo que Anáhnu Beatel, la historia de Anáhnu Beatel y del festival Avid es muy paralela, ¿no? Inclusive con Carlos, ¿no? El festival, desgraciadamente, se queda huérfano en el mismo momento de la misma persona. Tanto el festival como Anáhnu se quedan huérfanos con la muerte de Carlos. Y bueno, definitivamente Anáhnu Beatel es la institución que realmente me ha hecho como artista, que me impulsó, que crecí con ella. Te mencionaba yo estas dos obras del Colegio Brio Tarbut, que después van a Anáhnu Beatel, y que a partir de ahí es que yo comienzo una carrera como coreógrafo y director de escena fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que el festival Avid y Anáhnu Beatel están completamente, en mi persona, completamente entrelazados, y estas dos instituciones son las que me han marcado. Bueno, una de ellas, la primera, es una pincelada de horror y coraje. Es una obra que habla de los pintores clandestinos que existían en el holocausto. O sea, digamoslo de otra manera, la creación siempre está presente aún en los momentos más difíciles, ¿no? En momentos límites. Y la otra es una obra que se llama Dios, no lo sé, que tiene que ver con la identidad judía, ¿no? Un rabino, el hijo de un rabino que quiere pintar, que quiere ver mujeres desnudas y ponerlas en un lienzo, y que evidentemente nuestra tradición lo prohíbe. Entonces, esta identidad, ¿no? Bueno, evidentemente primero entender lo que el festival ha formado, ¿no? Nos ha formado a ti, a mí y a millones de millones, ojalá. A cientos de chavos de la comunidad, lo he comentado mucho, creo que la educación no formal del festival fuera de una obra de clases, los ensayos, el escenario, todo esto le da a todos nuestros chavos una identidad muy importante. Si bien la competencia es nuestra ancla, ¿no? Porque definitivamente es nuestra ancla, esto creo que trae cosas padrísimas, importantísimas culturalmente, de identidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el festival es un tesoro, ¿no? Grandísimo. Yo le auguro al festival y le deseo, pues, 50 años más. Veo nuevas generaciones muy, muy, muy impregnadas del judaísmo, de la danza, de la escena, ¿no? Y esto, bueno, pues, es maravilloso. Digo, el pueblo judío, los escritores, los dramaturgos que el pueblo judío ha tenido a lo largo de la historia, tiene que reflejarse en algún lado y se refleja en el objetivo de David, ¿no? Creo que para mí el Festival de la Vida es identidad. Si es una palabra, creo que es identidad. Es regocijo. Es continuidad. Creo que cabemos todos en el Festival de la Vida, ¿no? O sea, digamos, en mi persona, yo para ser director, coreógrafo, consejero, todos cabemos en el Festival de la Vida y el Festival de la Vida y el Festival de la Vida